Este fin de semana nos toca jugar contra Río Grande en la cancha nuestra a las 16 horas. Un partido que va a estar interesante para ir a ver. ¿En qué partido imaginás y con qué objetivos van a salir a jugar este encuentro? Como todos los partidos. Es ir a ganar, no importa quién está enfrente. Y ir paso a paso también, no desesperarse y ver qué pasa con los demás. ¿Saber que enfrentan al rival más débil de esta primera división quizás les da un poco de relajación a la hora de no desesperarse buscando resultado? No, para mí es al revés. Cada partido hay que jugarlo, todos los rivales son duros y hay que ver qué plantea Río Grande para mañana y meterle con todo al 100% del minuto uno hasta que termine el partido. ¿Vamos a ver algo diferente de las Águilas o van a continuar en la misma sintonía que vinieron desarrollando durante todo el torneo? No, no, vamos a continuar igual, con la misma intensidad y las ganas de ganar. Obviamente siempre buscando la mayor cantidad de puntos posibles e intentar tener la defensa en cero como es la prioridad que tenemos hoy. ¿Se sienten con cierta ventaja respecto a colegio? Que uno imagina Ushuaia prácticamente metió en la final, no está definido y quedaría a ver el otro lugar que podría ser entre ustedes y colegio pero colegio queda libre en la última fecha. ¿Eso les da un poco de ventaja a ustedes? No, porque después tenemos un partido muy duro contra Uni que quiere buscarlo ya y ganar allá. Por eso te digo paso a paso, vamos a ver qué pasa mañana y después, bueno, la semana que viene ir a buscar el partido ya con todo lo que podamos. ¿Se imaginan festejando el pase a la final en este fin de semana? ¿Por qué se puede dar? Paso a paso, primero jugar nosotros y enfocarnos en nosotros y en nuestro futuro.